En el centro de Tachuela, atención, apareció Nieto, queda picando el Gordo Lucho, el Gordo Lucho, el Gordo Lucho Y estaba levantada la bandera, no vale La gente se emocionaba pero estaba inhabilitado Si, en el momento del cabezazo del Gordo Lucho, cuando el Gordo Lucho llega a la pelota En ese momento el asistente levanta la bandera y efectivamente está un paso adelante Luis Caicedo Tras la pivoteada, o mejor dicho, tras el primer cabezazo de Federico Nieto